La obesidad es más que una epidemia por causa de una vida sedentaria. Hay más de 120 estudios que comprueban el papel importante del glutamato en la salud de los consumidores. Incluso es recomendado por la AERI para ayudar a las personas de la tercera edad, ya que les sirve el apetito. El glutamato prevista la cantidad de insulina que pancreas es capaz de procesar naturalmente. El consumo prolongado de glutamato puede ocasionar pérdidas de la lesión. Lesiones de la vagina no pueden seguir adelante. También es causa de migraines, alzheimer, hiperaginidad, alzheimer, saquipardia, sudoración excesiva, diarrea, esterilidad. Favores en la aparición de células cancerígenas, al igual que el aspartame y el glóbulo de azúcar. El glutamato produce lesiones claves importantes y permanentes en el hipotálamo y la glábulo de azúcar. Esta sustancia es conocida bajo más de 100 nombres alternativos. Esto con el que interés condena su verdadera identidad. Unos de ellos son proteína vegetal y glorizante. En adimamot, su avizantera.